Un fármaco para que las plantas sean más resistentes a la sequía y que se puede aplicar así, con un sencillo spray. Lo han desarrollado desde el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC, y el Instituto de Química Física Roca Solano, también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hemos aplicado estrategias de biomedicina para el descubrimiento de fármacos en biotecnología agrícola. La idea es preparar moléculas, que serían fármacos, para que las plantas resistan situaciones de estrés hídrico, situaciones de sequía. Con estas moléculas sería posible activar la hormona vegetal llamada ácido abscísico, clave en la respuesta de las plantas al estrés hídrico. Nosotros podemos utilizar estas moléculas para mimetizar el efecto que tiene el ABA en la protección frente a sequía en las plantas. Esa es la idea central. La aplicación de las moléculas contribuiría a garantizar las cosechas incluso en condiciones extremas. En esa situación extrema, utilizar una intervención de esta manera podría, por ejemplo, ya no solamente mitigar la pérdida de la cosecha, sino salvar la producción de los árboles, por ejemplo. Y en condiciones más suaves de restricción hídrica, estas moléculas también ayudarían a asegurar una mayor producción. El equipo de investigadores e investigadoras de la UPV y el CSIC ha comprobado ya la eficacia de estas moléculas en plantas de tomate. Su trabajo ha dado lugar a una patente y sus resultados los ha publicado la revista Science Advances.